Gran Feria, Gran Feria Gastronómica del Cangrejo Naranjaleño a realizarse el domingo 10 de agosto en la explanada del Parque San Miguel. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ven y disfruta con tu familia del cangrejo criollo, cangrejo arajillo, cangrejo encocado, ensalada de cangrejo, carapachos relleno, caldo de bola de cangrejo, lomito saltado de cangrejo y demás delicias preparadas a base de nuestro cangrejo naranjaleño. También tendremos un excelente show artístico y exhibición de la pesca artesanal del cangrejo, invitación que realiza el Departamento de Turismo, ingeniero Marcos Chica Cárdenas, alcalde de Naranjale.